¿A qué apunta justamente la reforma de este convenio con actores médicos de nuestro país para garantizar justamente la seguridad en la prestación de los servicios? Y apunta a tratar de resolver un problema, que es el problema que tienen los médicos, las ambulancias, no solo ellos, los taxis, los ómnibus, cuando tienen que entrar a alguna zona complicada que le dificulta esa entrada. Entonces, se ha llegado a un acuerdo del acompañamiento por parte de la policía o de otro organismo del Ministerio del Interior, si no se trata de problemas de seguridad, si no se trata de problemas de contaminación o de incendios, que también pueden ser acompañados. ¿Cuáles son las zonas, Ministro? Son las zonas donde fundamentalmente se reiteran más delitos. ¿Ejemplos de esas zonas? No. ¿Pero ya te ha armonizado un protocolo de seguridad para dar rápida respuesta en esos casos? Hay protocolo y hay que seguir profundizando además. Ministro, usted habló de falta de código de los delincuentes, que esto es necesario porque hasta los delincuentes también ya no tienen los códigos de antes. Sí, yo no es que le pida códigos a los delincuentes, no es eso. Es de constatar un hecho que hasta determinado momento, en el 2000, un poquito antes, un poquito después, cuando robaban en determinados lugares, se cuidaban que no dejaran de entrar ambulancias, taxis, ómnibus. Y eso se perdió. Yo no me voy a reclamar que roben con código, voy a reclamar que no roben. Pero como hecho real es que antes se cuidaban de eso y ya no. Entonces se ha ido empeorando la situación de trabajadores de distintos ámbitos que tienen que ir a algunos lugares. ¿Qué falló a la educación? Y que perjudican fundamentalmente a la mayoría que son vecinos honestos que viven de su trabajo y bueno, suman estas dificultades. Volvemos justamente a la pérdida de valores, Ministro, a este tema que tiene sus raíces también más profundas. Yo creo que empecé diciendo que había una... Uno le puede decir pérdida de códigos, pérdida de valores, es lo mismo. Creo que empecé por ese lado. Así que sí, se trata de eso. ¿Qué falló a la educación? ¿Qué falló, Ministro? ¿Por qué cambió? Nos metemos en Honduras mucho más grandes. ¿Por qué se genera este problema y el problema del aumento de la delincuencia? No solo en Uruguay, sino en toda la región, en toda América Latina. ¿Por qué? Y creo que hay situaciones que tienen que ver con cuestiones internas, con cuestiones externas. Es difícil ponerse en una nota de estas características que no pasa algunos minutos explicar esto. Pero yo lo sintetizo que se han perdido una cantidad de valores, incluso antes de este que estamos hablando, que es el que ha llevado al aumento de la delincuencia. Ministro, en otro orden, parece que se está avanzando en el esclarecimiento de la situación de este agente policial que asesinó a su exesposa. Se dice que hay un comisario y un subcomisario que habrían tenido directa participación en una serie de omisiones administrativas y de funcionamiento. ¿Va por ahí la investigación que se está desarrollando? Se está investigando y yo creo que se va a llegar a el esclarecimiento, pero no voy a adelantar. ¿Pero se está cerca de deslindar responsabilidades cuando se dice que hay oficiales implicados? Se está investigando y vamos a avanzar y se va a aclarar, pero yo ahora no tengo... ¿No se corta por el hilo más fino ahí? Porque más allá de que quizás un cabo atienda a una mujer cuando hace una denuncia, quizás quienes deberían ver que todo se cumple, un protocolo de actuación, son mandos medios, al menos. Yo no dije quién es responsable, dije que se está avanzando, se está aclarando y no tengo claro para nada que se esté cortando por el hilo más fino. ¿También se está intentando aclarar por qué a esa persona no se le retiró el arma cuando hay un protocolo específico que inhibe de portar armas a una persona que es denunciada por violencia doméstica? Yo he dicho y reitero que el protocolo está muy claro, que lo que falló fue la aplicación del protocolo y lo que se está investigando no es si existía protocolo, sino por qué no se cumplió. Ministro, ¿y cuánto tarda la investigación a llegar a tener una conclusión? Porque ya hace más de una semana de esto. ¿Cuánto se tarda? Todas estas preguntas llevan a la misma respuesta. Se está investigando, esto se va a aclarar y en este momento no estoy en condiciones de decir más que esto. Pero es una investigación de este tipo, ¿cuánto tarda? Si me sigue preguntando lo mismo, le voy a seguir respondiendo lo mismo. Podríamos durar un rato largo. Ministro, simplemente lo que sí quiero cambiar el orden de la mirada. Usted ya ha dicho... Lo mire usted. Si no, le voy a pedir que lo mire usted. Justamente, le voy a pedir que lo mire desde su lugar, desde el lugar del ministro. El ministro del Interior. Usted ya ha dicho el primer día que estaba molesto con la situación, que sí voy a investigar. Ahora que se está investigando, y la respuesta es que se está investigando, ¿qué siente usted, ministro del Interior, cuando hay una oficina de violencia doméstica, de derechos de género al ministerio, cuando un evento así acontece en el ámbito del ministerio? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme por establecer una unidad especializada de violencia doméstica en la mayor cantidad de lugares posibles para que ahí lleguen las denuncias. Entonces, cuando no llega a ese lugar, yo creo que hay algo que anduvo mal. Y justamente lo que siento es la necesidad de saber por qué anduvo mal y cuáles son las responsabilidades. ¿Usted cree que hubo corporativismo? ¿Que defendieron a ese policía para que no se judicialice la situación? Eso está en el orden de la investigación. Me siguen preguntando... Bueno, ministro, también. Murió un policía en un tiroteo confuso el otro día, un policía en actividad. Hay versiones varias sobre la circunstancia en que se produce el hecho. ¿Qué información nos puede brindar? Lo único que a nosotros nos consta es que esto no fue un tiroteo en acto de servicios. No sabemos si fue un tiroteo en el que un policía fuera de servicio interviene para reprimir un delito. No tenemos constancia de eso tampoco. ¿Y que el policía fue atacado tampoco? Tampoco. Entonces tenemos que también en este caso seguir investigando. ¿Qué evidencias ahí hay, ministro? No, lo que ha habido es un arma que se encontró y bueno, hay que hacer comparaciones balísticas. ¿Esas perezas se están indicando que no hay un acto de servicio de por medio que justificara esa agresión? No, yo insisto con la respuesta, porque la respuesta es precisa. No nos consta que haya sido un tiroteo en acto de servicios. No nos consta tampoco que haya habido una intervención fuera del servicio reprimiendo un delito. No nos consta, no quiere decir que no sea así, pero tenemos que confirmarlo y estamos en eso. Ministro, desde colegas de este agente, ¿se asegura que esta persona estaba amenazada, que inclusive amenazaron a su familia? ¿Esto es así? ¿Existe esa posibilidad? Tampoco nos consta y ya ha habido otra situación en la que se hizo la misma afirmación y no era así. Ministro, en otro orden, la Comisión de Seguridad de la Asociación de Guayas de Fútbol está sugiriendo, parece que es una sugerencia bastante determinante y contundente, de no jugar el clásico en la quinta fecha porque no van a estar presentes las cámaras de identificación facial. ¿Cómo toma el Ministerio de Interior esa sugerencia particularmente? Si lo que resuelve la Asociación Uruguaya de Fútbol es una postergación del clásico para cuando tienen funcionando las cámaras, a nosotros nos parece bien, pero esto es una resolución que tiene que tomar la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si el clásico se juega sin cámaras, bueno, la Asociación Uruguaya de Fútbol tendrá que buscar cómo le baja el riesgo. Bueno, y ustedes, si se gana a darse esa posibilidad de jugar sin cámaras, ¿qué actitud preventiva y de seguridad asumiría el Ministerio de Interior? Dije, es la Asociación Uruguaya de Fútbol la que tiene que encargarse de bajarle el riesgo y en ese marco se verá cuál es la acción policial. ¿Pero cambia el protocolo de seguridad que impone el Ministerio seguramente, si no hay cámaras de identificación? No, no, no impone el protocolo de seguridad porque el Ministerio acordó con la Asociación Uruguaya de Fútbol y el decreto del señor Presidente recoge eso que hasta el 31 de marzo se va a jugar el campeonato uruguayo sin cámaras y hay que buscar medidas que bajen el riesgo. Algunas están planteadas en el protocolo, no en el protocolo, en el decreto, y otras tiene que encontrarla la Asociación Uruguaya de Fútbol. El Ministerio no va a decir que no se juegue, va a decir cómo va a actuar en la medida que se le baje el riesgo, pero hasta que no suceda eso, no se puede determinar qué es lo que va a hacer la policía, en dónde se va a ubicar, dónde va a estar, hay que verlo, yo no puedo responder hipotéticamente. Ministro, hinchas de Peñarol se manifestaron en contra de la lista negra, o sea, de la lista de hinchas que no podrían ingresar por parte del club Mirasol. ¿Hay alguna medida de seguridad para los directivos de Peñarol justamente por esta lista que entregaron en colaboración con la policía? No se podría esperar otra cosa que esto que sucedió, que fue que se manifestaran en contra. El grado de manifestación en contra es lo que puede determinar medidas de seguridad o no, y eso se va a establecer junto con la Comisión de Seguridad. ¿Cuántas personas se integran a la lista negra en total? No, 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 no. Pero aproximadamente una lista. Nosotros planteamos una lista que no llamamos lista negra, llamamos lista de inhabilitados para entrar a los espectáculos deportivos por tener antecedentes judiciales, que son algo así, entre 95 y 100, la elaborada por nosotros. ¿Solo Peñarol? No, 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 no. ¿Solo Peñarol no? ¿De todos? ¿Todos los cuadros? Hinchas en general. Todos los cuadros. ¿Y Peñarol cuánto aportó? Bueno, no tengo claro cuántos aportó. Eso no, 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 todavía nosotros no lo tenemos claro. Pero de todas formas, Ministro, puede hablarse de cierto éxito en la posibilidad de detener a esos hinchas porque mucha gente quiso entrar estando en la lista y no pudo hacerlo. No, se supone que si está en la lista con el número de cédula no va a poder hacerlo. Pero de todas maneras esto es hasta el 31 de marzo, porque a partir del 31 de marzo habrá dos controles, el de la venta de entradas y el de las cámaras de identificación facial. Puede ser que no estén en la lista de los antecedentes estos que llevan a la venta de entradas, pero sí estén filmados en algún acto de violencia y entonces van a integrar la base de datos de las cámaras de identificación facial y no van a poder entrar tampoco. Ministro, una consulta para que quede claro. Usted habló de una lista de 95-100 inhabilitados que tiene el Ministerio del Interior. ¿Esa lista es solo del Ministerio del Interior o con el aporte de todos los clubes? No, es del Ministerio del Interior. Falta entonces que se les entregue la información, cada club correspondiente a cada club, eso va a sumar más hinchas. Falta, va a sumar más hinchas. Pero Peñalón no entregó ya una lista y de hecho... Pero no le demos más vuelta a la cosa. El Ministerio del Interior elaboró una lista de esas características y los clubes van a entregar otras listas. Yo hoy puedo responder por la que hizo el Ministerio del Interior. La que hayan hecho los clubes no puedo responder. Todavía no la tiene. Yo no. Ministro, ¿qué pasa cuando personas que integran justamente esa lista de inhabilitados concurre a un local de cobranzas y se entera de que no puede habilitar? Porque estas personas evidentemente por distintas circunstancias no pueden ingresar. Algunos me imagino que porque son buscados por la policía. ¿Hay un protocolo? ¿Hay que llamar al 911? ¿Qué pasa? No, no necesariamente están buscados por la policía. En algunos casos me imagino que sí. No, en estos casos el antecedente tiene que ver con procesamiento por violencia en el deporte. Entonces no están buscados porque fueron procesados. ¿Es el único antecedente que pesa en este caso? Sí, en este caso sí. En este caso tiene que ver con antecedentes de violencia en el deporte. Pero si están buscados por la policía y están requeridos, probablemente integran a la base de datos, que es otra instancia. Son dos cosas diferentes que pueden ser complementarias, pueden sumarse y pueden tener aspectos distintos. Tanto en una lista que la otra. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes.